Estamos ya de regreso en nuestro programa, nuestro programa de conversando la noticia correspondiente a este día lunes. El lunes 21, 21 de marzo del año 2016, iniciando una nueva semana de actividades laborales, estudiantil, una semana más corta. Ya terminamos de conversar hace un instante con el doctor Navarrete, el doctor Marcelo Navarrete, director de la carrera de medicina, que nos estuvo entregando tanto dato, tanto detalle interesante de esta carrera acá en nuestra Universidad de Magallanes. Y ahora vamos a pasar a otro tema tan importante como el anterior, indudablemente, que tiene que ver con el medio ambiente. El medio ambiente, un gran tema, ¿no? Y es por ello que en esta oportunidad hemos invitado al secretario regional ministerial del medio ambiente, don Claudio Casilla Salgado, que nos acompaña en esta oportunidad, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida a Conversando la Noticia. ¿Cómo estás, Seremi? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Con mucho placer estar en su programa. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, hay tanto tema que hablar, ya vamos a conversar y a iniciar esta conversación, Seremi, porque también está quien es del Departamento de Comunicaciones, ¿no es cierto?, periodista, ¿sí?, de la Seremi del Medio Ambiente, doña Janina Sangüesa, a quien también le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Con bastante tema, entonces, para iniciar la conversación. Hace pocos días, Seremi se conoció la segunda encuesta nacional del medio ambiente y arrojó algunos resultados acá para Magallanes, que lo conversábamos hace unos días en una línea directa, me parece recordar, en el informativo. Así es. Pero hay temáticas allí que nos afectan como directamente, ¿no? Sí, bueno, la gran preocupación en Chile, digamos, que arrojó esta encuesta, son dos temas fundamentales. Uno que tiene que ver con la contaminación atmosférica, que a nosotros no nos afecta, pero sí, evidentemente, como es una preocupación nacional y dentro de la... como es una encuesta nacional, entonces se entrevistó también a gente de Santiago, Alparaíso, Temuco, y eso es su problema. El gran problema nacional que también arrojó esta encuesta es el manejo de residuos. La basura es una preocupación nacional y también regional. Claro que sí, claro que sí. Y en este sentido, bueno, en Magallanes sabemos que hay complicaciones, Seremi, con el tema de los residuos de la basura, algunos micro basurales, en fin. Este tema como que se ha ido intensificando, no sé si intensificando, pero usted tiene una visión al respecto. Sí, bueno, debemos recordar que nuestra sociedad a nivel global ha ido cambiando. Yo siempre he comentado que los magallánicos, por ejemplo, y eso es una realidad nacional también, hace unas décadas, nosotros íbamos a comprar, por ejemplo, el pan con una bolsa, no usamos envases plásticos, el aceite, por ejemplo, lo íbamos a comprar con una botella que se recargaba en el negocio de la esquina, y ahora eso culturalmente cambió. Claro que sí. Ahora uno va y compra todo bien en plástico, se supone que es desechable, pero también eso involucra un problema de manejo de residuos. Desde luego que sí, desde luego. También comentábamos hace un tiempo con amigos y con gente que llega a la Seremia, nuestros padres, por ejemplo, compraban una lavadora que tenía una vida útil de 15, 20 años, los vehículos también. Hoy en día no es así. No, no, no. Entonces, evidentemente que esto acarrea un problema porque los residuos se incrementan, incrementan el consumo también, el estándar de vida en nuestro país es diferente, por lo tanto hay una posibilidad de adquirir otros insumos, otros productos que antes eran, digamos, estaban restringidos a un grupo más acotado de gente. Hoy en día eso es diferente y por lo tanto acarrea un problema que tienen que enfrentar las municipalidades, en general la comunidad, en que no sabe qué hacer con sus residuos. Efectivamente, claro. Es una complicación en realidad y últimamente, claro, hay lugares, incluso sectores, donde se tiende a acumular los residuos, en fin, varios lugares acá en nuestra ciudad de Punta Arenas. Claro, el sector periurbano en general se constata eso, de que hay gente que no tiene la costumbre o la educación, digamos, de exponer estos residuos y también hay un aspecto institucional que como Estado, como organización de ciudad, no hemos sido capaces de resolver. Si alguien tiene que desechar un colchón, no se lo lleva al camión de la basura. Eso es un problema que tiene que enfrentar la municipalidad de alguna u otra forma. En otras sociedades, por ejemplo, se sabe que una vez al mes o cada dos meses, cierto día pasa un camión de grandes proporciones para llevarse todos estos residuos, digamos, colchones, muebles, televisores, etc. Y también en otras sociedades existe una cultura del reciclaje, que para nuestro país es complejo, porque los grandes centros de reciclaje se encuentran o en Concepción o en Santiago. Y nosotros, como zona extrema, tenemos que agregar, por ejemplo, uno de los problemas de flete, para poder llevarse eso. Y el otro problema es también que tenemos una zona franca. Entonces, desde el punto de vista aduanero, se supone que todo lo que ha ingresado a esta zona fue comprado con algún grado de ley de excepción. Por lo tanto, tiene que, a pesar de que sea chatarra o residuos, tiene que pagar el impuesto porque está saliendo de una zona franca. Entonces, eso es un tema que está abordando el Ministerio del Medio Ambiente con la ley de fomento al reciclaje. Ya. En el cual se va a obligar a las importadoras o a los fabricantes a hacerse responsable de un porcentaje de estos residuos para que sean enviados a reciclaje. Un dato simple, por ejemplo, el kilo de vidrio en Santiago es pagado, se paga más o menos 50 pesos por kilo. Ya. Y es exactamente lo que cuesta para llevar desde Punta Arenas hasta Santiago un kilo de vidrio. Entonces, evidentemente, eso no es un incentivo para nadie poder hacer negocio porque hoy en día las sociedades modernas consideran que el residuo tiene un valor. Claro. Y ese valor se transforma de alguna forma de una manera para poder reciclar y descomprimir los rellenos sanitarios, los vertederos, como es el caso que tenemos nosotros. Fíjate, otro dato también. Más o menos el 40% de los residuos que nosotros generamos en nuestra casa es residuo orgánico. Y ese residuo orgánico se podría tratar, sí, de una forma muy simple en una casa con un compostaje o con otro tipo de acciones. Por lo tanto, ya hay un 40% menos. El 10% es plástico, por ejemplo. Sí. Que también es posible de ser... Hay una empresa que se encarga de llevar plástico y lo vende en Santiago. Nosotros, como ciudad o como región, no generamos un volumen para tener plantas de reciclaje. Pero sí lo que podemos hacer es acopiar y poder enviarlo a estos grandes centros. Claro que sí. Bueno, es una temática compleja, indudablemente, en la cual siempre se está trabajando. Pero queremos consultarle, por ejemplo, aquí también a Yanina, que es la periodista de Medio Ambiente de la Serenía, ¿no es cierto? Porque hablábamos de esta encuesta nacional que tiene que ver con la contaminación atmosférica, con los residuos, etc. Y que había salido una primera. Es decir, esto es algo relativamente nuevo que se ha estado comunicando a la población en el último tiempo, ¿no? Exactamente. El Ministerio del Medio Ambiente, el ministro Pablo Adenir, cuando asumió, en realidad dijo que era necesario saber qué opinión tenía la gente respecto del medio ambiente, cuáles eran sus conductas hacia el medio ambiente. Entonces se instauró esta primera encuesta nacional sobre el estado del medio ambiente y se consultó a personas vía teléfono de las capitales regionales, se arrojaron ciertos resultados y este año nuevamente se volvió a aplicar la encuesta con resultados más o menos parecidos aquí en Magallanes. La gente sigue diciendo que nuestro principal problema ambiental es la basura, pero también hay un resultado nuevo que es muy importante, que un porcentaje importante de magallánicos va a áreas protegidas por el estado, cosa que no pasa en otras regiones. Aquí los magallánicos usan sus áreas protegidas, las visitan y las cuidan. Claro, eso es significativo, es un tema importante también y aquí en Magallanes cuando hablamos de áreas protegidas, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? De la Reserva Magallanes, por ejemplo, que está aquí cerca, Torres del Paine, claro, 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 parques nacionales, efectivamente, y en otras localidades como que no se protege tanto, más bien no se conocen, no se conocen. Nosotros los magallánicos tenemos el privilegio de conocer las áreas protegidas que tenemos cerca y de visitarlas constantemente, la una parrillada, hay varias reservadas aquí. Claro, y ese es un dato interesante que apareció entonces en esta segunda encuesta nacional que se llevó a cabo. Y a propósito, bueno, de lo que es el ambiente, porque el ambiente, bueno, el medio ambiente significa tanto, ¿no?, y es una preocupación tan importante a nivel mundial, diría yo, no sé si acá en Chile todavía como que nos falta, pareciera ser, pero hace unos días estuvimos el sábado, pues concretamente con el Día del Planeta, ¿fue no, don Claudio? Sí, fue la Hora del Planeta. La Hora, la Hora del Planeta, sí, que es una iniciativa internacional, en el cual, claro, evidentemente una hora que uno pueda dedicar al planeta, que significa con acciones como apagar la luz, usar, tal vez caminar más que usar un vehículo, no es una hora al año, no resuelve los grandes problemas ambientales que existen en nuestro planeta, pero sí está orientado hacia la reflexión, o sea, realmente qué cosas nosotros podemos hacer. Efectivamente. Y desde la Seremia, lo que nosotros hicimos fue una limpieza de playa en el sector de las naciones, conjuntamente con el SECUA, PACA Adventure, que es una ONG que estaba, digamos, organizando esto a nivel nacional también, y otras entidades que ayudaron a eso. Entonces, se hizo dos actividades, una fue la limpieza de playa y otra fue una actividad en el bandejón central de Avenida Bullen, en cual se hizo una velatón y se hizo una reflexión del punto de vista un poco más ecológica, de qué podemos nosotros hacer desde nuestras casas, desde nuestra propia vivencia, qué podemos hacer para cuidar el planeta. Efectivamente. Y en ese sentido, y a propósito de las comunicaciones, Yanina, evidentemente que nos falta bastante, o sea, esta instancia de reflexión, claro, tremendamente útil, está ahora del planeta, ¿no es cierto?, pero más allá de reflexionar, bueno, hay mucho que comunicar, ¿no es cierto?, como para que la gente vaya tomando mayor conciencia en torno a lo importante que es nuestro ambiente, nuestro hábitat, en fin. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que cambiar un poco el paradigma de cómo vemos las cosas en esta sociedad, separar, estamos separando mucho lo que es la educación de la comunicación, y en realidad esas son cosas que van juntas, no deberíamos separarlas tanto. Efectivamente, claro. Entonces, a través de la comunicación nosotros también podemos educar y podemos hacer mucho más lúdica la experiencia del aprendizaje para los jóvenes, niños, adultos y todos quienes vayan. Efectivamente, claro. Es un tema, un cambio de paradigma, entonces, ¿no es cierto?, poder vincular la educación con la comunicación para ir tomando conciencia en torno de este tema, porque uno piensa, uno piensa, y esto a propósito, por ejemplo, del humedal. Hace unos días atrás estuvieron acá con nosotros en este programa de la agrupación ecológica patagónica, estuvieron allí conversando, Humberto Gómez y alguien más, y nos hablaban, por ejemplo, del humedal de Tres Puentes, nos hablaban del parque María Betty, sacaron un libro ellos, y nos hablaban también de la costanera, y uno entonces pensaba y reflexionábamos en ese instante cómo la civilización va de alguna manera tomándose el ambiente, tomándose la naturaleza en el fondo. Claro, porque, bueno, nosotros tenemos como sociedad una necesidad de entregar, por ejemplo, habitabilidad a las personas, necesitamos construir caminos, necesitamos gestionar nuevos emprendimientos como el turismo, por ejemplo, el problema que tuvimos con el camino a Cruz de Frouwer, bueno, pero lo que yo he dicho siempre, todo este tipo de actividades siempre va a tener una consecuencia medioambiental, lo importante es que nosotros debemos ver la manera de que ese impacto sea el mínimo posible, y si no hay forma de poder evitarlo, de alguna forma mitigar o compensar en otras áreas. El caso de la agrupación ecológica patagónica ha hecho un trabajo extraordinario en el humedal de Tres Puentes, es un humedal que está ahí al lado de nuestras casas, está en el patio trasero de nuestras casas, y ellos han hecho todo un esfuerzo con proyectos nuestros del Fondo de Protección Ambiental, donde la gente es estimulada, por ejemplo, a la observación de las aves, es impresionante la cantidad de aves que llegan a ese humedal, y la gente no lo conoce, te fijas, ellos tienen en este momento un sitio que fue concesionado por bienes nacionales, que es un área pública, o sea, de bienes nacionales, bien digo, y consiguieron un proyecto que consiguió cerrar, por ejemplo, esa área. Con eso se evitó algo muy simple, que no ingresaran los perros a ese sector, que es el gran predador en este momento de las aves. Entonces se vio inmediatamente que en esa área las aves edificaran tranquilamente, el porcentaje de sobrevivencia de las aves que están ahí creció enormemente, así que esas son cosas que nosotros tenemos como sociedad a observar, y mucha gente pasa por el humedal y no sabe la riqueza que ahí existe. Efectivamente, claro, incluso señalaban que los turistas de pronto valoran más, el humedal o estas zonas que nosotros mismos que estamos, digamos, al lado. Ocurre constantemente cuando las cosas están ahí, uno las empieza a omitir después, y se olvida del cuidado que merecen, en cambio cuando llegan turistas lo ven como algo nuevo, y se maravillan con eso que están viendo, y lo aprecian mucho más a veces que nosotros que vivimos acá y lo vemos todos los días. Efectivamente, claro. De hecho, todo el sector del humedal está lleno de residuos, residuos incluso peligrosos, hay batería, van a botar aceites, entonces a veces no nos preocupamos mucho de mantener nuestro entorno y la gran cantidad de ecosistemas que hay dentro de la región. Efectivamente. Bueno, es una temática de verdad importante, muy significativa, y bueno, es importante también que la estemos analizando, que la estemos conversando, lo que decía Yanina, esto de la educación y la comunicación, que parece como muy esencial, o sea, desde la más tierna edad, desde las rutinas infantiles, no sé, desde la enseñanza prebásica, bueno, eso se hace. Sí, nosotros tenemos un área de educación ambiental en la Seremia, que forma parte también de una estructura, un pilar fundamental del ministerio, y tenemos todo un proceso de certificación en las escuelas, que es un proceso voluntario, ellos tienen que presentar un folder, ¿cierto?, una carpeta con sus acciones, con las acciones que ellos están llevando al interior del colegio y su entorno. Claro, claro. Por ejemplo, en el caso del sector norte, está la escuela Villa La Nieve, y ellos trabajan mucho con la agrupación ecológica patagónica, haciendo observación en la humedad, conociendo lo que ahí hay, también con la junta de vecinos. Perfecto. Usted se te fijan, hay toda una relación. Evidentemente que eso no se da en todas las escuelas. Hay algunas que manejan todo eso mucho mejor y que forma parte de su currículum, que forma parte de su día a día. Y eso es lo que nosotros tratamos de potenciar al interior de la Seremia y nuestro nexo con la comunidad. Indudablemente. También hay un tema que ha salido de pronto a la luz pública y que ha generado algún grado de polémica, Seremia, que tiene que ver, por ejemplo, con aquellas empresas que vienen, que se instalan en lugares que son, de pronto, vírgenes, donde no ha estado el hombre. Se habla de este tema de detonaciones, por ejemplo. En fin, que también es una temática que, bueno, es compleja, pero usted lo decía también hace un instante atrás. Se requiere de ir avanzando en la civilización, en fin, todo aquello. Y hay que buscar seguramente el equilibrio, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, el ministerio, usted sabe que es un ministerio bastante nuevo. Cuando comenzó recién en el año 2010 y la primera institucionalidad que empezó a funcionar después de CONAMA, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, fue el Servicio de Evaluación Ambiental. Y este servicio se encarga de analizar los proyectos y de ver cuáles son los impactos que estos puedan tener y cuáles son las exigencias que deberán tener las empresas. Y eso está normalmente bien regulado. Existe toda una estructura y los servicios tienen que pronunciarse porque el Servicio de Evaluación Ambiental tampoco es autosuficiente. Y le pregunta, por ejemplo, a la municipalidad, le pregunta a Sernatur, le pregunta al SAC, le pregunta a diferentes organismos que opinen respecto a ese proyecto. Y en algunos casos también se incluye la participación ciudadana, en el cual la comunidad tiene que hacer ver cuáles son sus aprehensiones o cuáles son, digamos, aquellos elementos que la empresa debería cuidar en relación a su contacto o su nexo con la comunidad cercana. Perfecto. ¿Y cómo estamos en ese tema? Ese tema ha ido bastante bien, digamos. Hay varios proyectos de los cuales yo no me puedo pronunciar públicamente porque si lo inhabilito de forma legal. Pero sí nosotros, del punto de vista de la Seremia, le hacemos ver al Servicio de Evaluación Ambiental y ellos son autónomos respecto a cuáles son nuestras aprehensiones respecto a algunos proyectos. Correcto. Y ahí, bueno, lo interesante, evidentemente, es como lograr el equilibrio, ¿no es cierto? Porque es como la idea de que no resulte perjudicada, evidentemente, la naturaleza. En fin, la fauna, ¿no es cierto? La fauna que es tan rica también en nuestra región de Magallanes y Yanina, ¿verdad? Y cuando hay contaminaciones, no sé, a veces marítimas, etcétera, se perjudica. Y también ahí hay un tema que es relevante, que es importante, que nosotros asumamos y que podamos sacar adelante e equilibrar. Hay estudios, se han hecho experimentos a nivel mundial donde lanzan botellas con mensajes en ciertas partes del mundo y aparecen al otro lado. Las corrientes las arrastran y hay círculos basurales enormes cerca de Hawái. Ya. Hay un círculo de basura gigante que se acumula y los animales empiezan a comer basura porque lo confunden con algas, con comida. Claro, claro. Entonces se empiezan a enfermar y así empieza a morir la fauna porque ya está consumiendo cosas que no le son propias. Además de que está sucio... Exacto, claro. ...afecta directamente a los animales. Claro que sí, es un tema. Bueno, y a propósito de eso y de nuestra región, por ejemplo, aquí pareciera ser que todavía estamos como, no sé, en un estado como, no sé si de privilegio, pero aquí hay cosas que son bastante positivas, como el mismo clima, de pronto el viento que lleva, tanta contaminación, por ejemplo. Usted lo decía al principio, aquí no tenemos tanto este problema de tanta contaminación como lo puede tener Santiago. De contaminación atmosférica, digamos. Efectivamente, claro, claro, claro. Tenemos otros problemas de contaminación. El otro día asistimos a una presentación que hizo Daniela Droguet de la WSS y ella nos mostraba unas fotos impactantes, digamos, de algunas aves que, como decía Yanina, confunden el plástico con comida. Y eso al final acaban, incluso muchos de ellos muriendo, por la ingesta de este material que evidentemente es muy nocivo. Perjudicial, claro. Perjudicial. Bueno, nos está sorprendiendo el tiempo, Ceremi, Yanina, nos está llegando ya la hora de despedirnos, pero me gustaría, Ceremi, si usted tiene algo más que mencionar, que le gustaría resaltar a esta hora que estamos finalizando. Sí, yo siempre digo que en realidad en el interior del ministerio nosotros tenemos un programa que se llama Mi Recibo, Mi Responsabilidad. Y eso significa que cada uno de nosotros en realidad es responsable de eso. No es solamente la municipalidad, no es solamente aquel que barre o aquel que tiene la obligación de limpiar. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad y pequeñas acciones que nosotros pudiéramos hacer en nuestras casas, con nuestros hijos, en realidad después tienen un resultado global interesante. Desde luego que sí, claro que sí. Si esto fuera así, no es cierto, si cada uno se hiciera cargo de sus residuos, estaríamos en una mejor sociedad. De aquello que es posible. Y hay muchas pequeñas cosas que se pueden ir haciendo y de dar manera de no, digamos, saturar los rellenos sanitarios. La otra vez yo expliqué, si imaginen que nuestra ciudad creciera mucho, vamos a tener un hoyo allá para un relleno sanitario, al poco tiempo se va a llenar, vamos a tener que construir otro. Claro. Vamos a tener un círculo de rellenos sanitarios que van a rodear nuestra ciudad y que realmente no es un espectáculo agradable para nadie. No, indudablemente que no. Bueno, nos ha sorprendido definitivamente el tiempo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarlo. Me gustaría agregar algo más. Mañana, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua y Magallanes fue elegido como uno de los lugares con el agua más pura del mundo. Es cierto. Así que tenemos que aprovechar el recurso hídrico regional, la gente que va a pescar, que se traiga sus residuos, como decía el Ceremi, son nuestra responsabilidad porque finalmente igual van a terminar en el agua. Los glaciares, hay muchas cosas importantes que tenemos aquí en la región que no existen en otras partes de Chile. Es cierto, claro. Y somos privilegiados. El agua de la llave que nosotros tomamos es una de las aguas más puras. Efectivamente, así ha sido terminado. Y mañana, entonces, el Día Mundial del Agua. Así es. Importante aquello como para tenerlo en consideración. Gracias, Yanina. De nada. Muy gentil por habernos acompañado. Yanina Sangüesa, periodista del Departamento de Comunicaciones de la Ceremia de Medio Ambiente. Y el Ceremi, Secretario Regional Ministerial de Medio Ambiente, don Claudio Casicha Salgado, que nos ha acompañado esta noche acá en Conversando la Noticia. Muy amable, Ceremí. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Cuando guste. Muy amable, muy amable a ustedes. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos estamos despidiendo por esta noche en Conversando la Noticia. Ya llega el pastor David Paiyan con su programa aquí a Polar. En unos instantes más. Nosotros esperamos retornar mañana con interesantes invitados, como siempre, a Conversando la Noticia con Leonardo Bustos Chacón acá en los mandos técnicos y Camilo Jerez en el sector de la televisión. Gracias, que descanse. Buenas noches. Hasta mañana.